16 años después, la franquicia V-Rally vuelve con una cuarta entrega que mantiene parte de su legado, pero que también se ha renovado con un enfoque jugable más accesible y disciplinas adicionales alejadas de los clásicos rallies. La desarrolladora responsable es la francesa Kiloton Entertainment, creadora de otros títulos de conducción como World Rally Car 7 o Flatout 4 Total Insanity. Sin duda, V-Rally 4 es un videojuego entretenido, pero se ve muy lastrado por su limitada jugabilidad, su escaso y poco profundo contenido y un mejorable apartado audiovisual. V-Rally 4 se disfruta plenamente desde los primeros tramos gracias a una jugabilidad sencilla y cercana a los arcades más divertidos. Esta accesibilidad no implica que estemos ante un videojuego fácil, ya que sus enrevesadas pistas, la variedad de disciplinas y la ausencia de rebobinado nos exigen pilotar con gran habilidad. Sin embargo, el control ofrece poca progresión, encontrando coches con comportamientos muy parecidos y superficies y condiciones climáticas que casi no afectan al pilotaje. Este último aspecto es seguramente el más preocupante, pues aunque hay tramos en tierra, asfalto, nieve, lluvia o arena, lo cierto es que el control se mantiene casi inalterado, algo que reduce drásticamente la profundidad jugable. A esto le debemos unir un manejo tosco con mando y volante y una sensación de extrema ligereza en los coches, lo que nos impide dominarlos con precisión. Un punto positivo es la excelente sensación de velocidad que nos proporcionan todas las cámaras, algo muy importante en este tipo de videojuegos. La simulación de las físicas es estable, aunque presenta deficiencias puntuales en colisiones, saltos, inercias y en algunas superficies, lo que implica una aleatoriedad muy molesta que puede arruinarnos cualquier carrera. El título también incluye ayudas a la conducción, aunque son muy limitadas debido a su carácter arcade. Entre las opciones disponibles encontramos ABS, para evitar bloquear los frenos, ARS, para aumentar el agarre al perder tracción y el cambio automático. Por último, también contamos con un copiloto que en castellano nos va indicando las curvas y peligros de los trazados, gozando aquí de una buena implementación. El último punto que debemos remarcar es el sistema de daños visuales y mecánicos de los coches. A nivel estético, las roturas son muy sencillas, reduciéndose a pequeños desperfectos en la carrocería y a la pérdida de alguna pieza. En cuanto al rendimiento, los vehículos pueden sufrir roturas de distinta gravedad en multitud de zonas, aunque su repercusión en el control es poco significativa, lo que resta importancia a un apartado determinante. V-Rally 4 no solo incorpora la clásica disciplina de tramos individuales en los que nuestro objetivo es marcar el mejor crono, sino que también incluye nuevas opciones. V-Rally Cross es una modalidad en la que seis participantes se disputan el primer puesto, dando una serie de vueltas a un circuito y teniendo que completar una de comodín. Por su parte, en el modo boogie también corremos contra otros cinco participantes en circuitos con multitudes altos y curvas imposibles. Buscando un enfoque más técnico, tenemos Hill Clean, una modalidad que lleva al extremo nuestros reflejos y la que competimos contra el crono en largos y veloces trazados. Finalmente disponemos de Stringkahan, una modalidad en solitario que nos pone a prueba en complicadas ginkanas. Sin duda, la variedad de modalidades es muy interesante y aunque los fans de los títulos clásicos hubiesen preferido un enfoque más centrado en los tradicionales rallies, lo cierto es que las distintas vertientes ofrecen mucha diversión. El modo principal es Carrera V-Rally, una opción de juego extensa y que nos permite descubrir todas las posibilidades del título de forma equilibrada. Aquí encontramos una sucesión de pruebas en las cinco disciplinas disponibles que nos van recompensando con dinero a medida que vayamos cumpliendo objetivos. Con las ganancias repararemos los coches después de las pruebas y compraremos nuevos vehículos que nos dan acceso a retos más exigentes. El dinero también es imprescindible para mejorar nuestro equipo de investigación y mecánico, pudiendo contratar a distintos profesionales especializados en varias partes del coche, consiguiendo con ello un mejor rendimiento. Además, también debemos tener en nómina a un agente, el cual nos desbloquea mejores carreras según su especialización. Al finalizar cada semana hay que pagar los salarios de los empleados, por lo que no podremos gastarnos todo nuestro dinero en comprar nuevos vehículos. En este modo también es posible acceder a retos online temporales, los cuales no recompensan con grandes cantidades de dinero, aunque para participar en los más interesantes hay que pagar una pequeña inscripción inicial. También existe la opción de mejorar nuestros vehículos en apartados como motor, frenos, chasis o, por ejemplo, carrocería, aumentando con ello las estadísticas de rendimiento. Además, es posible ajustar la configuración del coche según la superficie, aunque no notaremos cambios drásticos. Sin duda, el modo Carrera V-Rally es el más divertido y ofrece una progresión bien medida, aunque con el paso de las horas acaba siendo muy repetitivo y se convierte en una sucesión de carreras sin mucho interés. Buscando un enfoque más desenfadado encontramos Partida Rápida, un modo de juego en el que es posible utilizar cualquier vehículo y trazado. Dentro de la vertiente multijugador se ha incorporado la pantalla partida para hasta dos jugadores, pudiendo disfrutar con un amigo en cualquiera de las cinco modalidades disponibles. En las que tienen más de un participante simultáneo, como Rally Cross y Boogie, nuestro compañero es un miembro más de la parrilla, mientras que en las competiciones individuales Rally, Hillcrim y Strinkahan aparece en nuestro mismo circuito pero como un fantasma. Sin duda, la incorporación de la pantalla partida con todos los modos y trazados es un verdadero acierto y ofrece enormes posibilidades. Por su parte, el multijugador online es un apartado más limitado, pudiendo acceder a desafíos temporales, buscar emparejamientos rápidos y crear o unirnos a una sesión, pudiendo aquí configurar multitud de elementos para hacer la experiencia a nuestra medida. Sin duda, es una pena no tener un modo online más interesante y profundo que amplíe las posibilidades del título. V Rally 4 dispone de más de 20 escenarios diferentes situados en países como Estados Unidos, Japón, Bolivia, Kenia o Rusia. Cada ubicación ha sido recreada con multitud de detalles y los trazados, en su mayoría, están bien diseñados. En ellos encontramos superficies como tierra, asfalto, arena, nieve y agua, dando como resultado más de 70 pruebas repartidas entre las 5 modalidades. A esto le debemos unir que algunas localizaciones cuentan con creación procedimental de trazados, ampliando enormemente las opciones jugables. El catálogo de coches está compuesto por más de 50 vehículos en marcas tan conocidas como Honda o Mazda. Cada coche está especializado en una de las cinco disciplinas, pudiendo acceder paulatinamente a mejores categorías. El modelado de todos ellos es correcto, aunque los acabados interiores y los desperfectos visuales están lejos de lo esperado. Por último, el sonido de los motores es bueno y visualmente podremos personalizarlos con multitud de pinturas y vinilos. El apartado gráfico ofrece un buen acabado en coches y circuitos, cuenta con cambios climáticos, destacando el realismo de la lluvia y el sistema de iluminación es solvente. Sin embargo, las texturas ofrecen pocos matices, hay popping, los desperfectos visuales son muy escasos, los escenarios están vacíos y algunos modelados son mejorables. Por su parte, la banda sonora está a buen nivel y el doblaje al castellano es aceptable. La vuelta de la saga V-Rally levantó mucha expectación tras más de 16 años de ausencia. En esta cuarta entrega encontramos un videojuego de rallies que no vive de su pasado y que ha querido evolucionar incluyendo hasta cinco disciplinas diferentes, consiguiendo con ello un nuevo y acertado enfoque. Sin embargo, la profundidad jugable es muy limitada, pues pese a existir varios tipos de superficies y vehículos, el control no cambia significativamente. Esto inevitablemente repercute en una jugabilidad sin progresión y muy próxima a los arcades más sencillos. El modo Carrera V-Rally es divertido y ofrece algo de profundidad, aunque con el paso de las horas acaba siendo una sucesión de carreras sin mucho interés. El principal aliciente lo encontramos en el multijugador a pantalla partida para dos jugadores, una opción repleta de posibilidades y que siempre es de agradecer. Por su parte, la vertiente online es limitada y no amplía las posibilidades del título. Sin duda, V-Rally 4 se ha quedado muy lejos de lo que prometía la vuelta de esta mítica saga y aunque puede interesar a los amantes de los rallies que busquen una experiencia accesible para disfrutarla con amigos, lo cierto es que dentro del género no está a la altura de los mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!